El Dedo Gordo Y ahora mismo acaba de tener un antojo Quiero una tortilla para melendar No quiero tostadas, ni con mantequilla, ni con nada Quiero una tortilla para melendar Una tortilla Una tortilla Mi reino por una tortilla Ay no, que eso es de otra historia ¡Mi tortilla! Una tortilla Ella es así Este es su cocinero Va corriendo al gallinero a buscar un huevo Pues todo el mundo sabe que sin huevo no hay tortilla Y si no hay tortilla, la gran duquesa se va a enfadar mucho Ahora empieza lo más extraño de esta historia Cuando el cocinero fue a coger un huevo Este echó a correr Uy Pero, que cosa más extraña Dijo el cocinero Y otra vez fue a por el huevo No me coges, no me coges Pero cada vez que se acercaba a él El huevo echaba a correr Que no me coges, que no me coges No te escapes, caramba Que la gran duquesa Del dedo gordo Del pie izquierdo Te va a enfadar Pero nada El huevo no le hizo caso Y no solo eso Sino que además ¡Jop, jop, jop! Se subió a la valla del gallinero Y desde allí le cantaba al cocinero Aquí te espero comiendo un huevo Una tortilla y un caramelo Aquí te espero comiendo un huevo Una tortilla y un caramelo Hace el favor de bajar de ahí inmediatamente Y comportarte como un huevo Le dijo el cocinero Que ya estaba un poco harto ¡Narices! Y siguió cantando Aquí te espero comiendo un huevo Una tortilla y un caramelo Aquí te espero comiendo un huevo Una tortilla y un caramelo ¡Je, je, je, je! Mira, que luego va a ser peor ¿Ah, sí? Pues ahora me tiro Y efectivamente se tiró El cocinero, muy asustado Logró cogerlo antes de que cayera al suelo Después, con el huevo en los brazos Volvió muy contento a la cocina ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! Lo malo era que el huevo Seguía sin querer convertirse en tortilla Y cuando el cocinero salió un momento Se levantó Y se puso a bailar y cantar Por toda la cocina No quiero tortillas Yo quiero bailar No quiero tortillas Yo quiero bailar Voy a bailar por toda la cocina Porque no quiero No quiero tortillas No quiero tortillas Yo quiero bailar Cuando el cocinero volvió Se encontró al huevo Estaba dando vueltas por toda la cocina Pero, ¿qué haces ahí bailando y cantando? Súbete a la mesa inmediatamente Que voy a preparar la tortilla contigo ¡Naranjas de la china! Le contestó el huevo Que no estaba muy dispuesto A que hicieran una tortilla con él Verás cómo te coja Te voy a dar yo Naranjas de la china Dijo el cocinero Y empezó a correr detrás del huevo El huevo naturalmente Echó a correr para que no le cogiera No me coges No me coges ¿Cómo que no? Claro que te cojo Ahora verás ¡Oh! Ven aquí ¡Oh! ¿Qué te cojo? ¿Qué te cojo? Que no quiero que no ¿Qué te cojo? ¿Me das cómo no? Que no quiero que no ¿Qué te cojo? ¿Qué te cojo? Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no me coges Que no me coges Vamos, ven aquí No me coges No me coges Ven, ven, ven Que sí, que sí Que sí, que sí, que sí No me coges ni a la pata coja No me coges ni queriendo No me coges ni a nado para atrás Que no me coges Que no me coges Que sí, que sí, que sí Que no, que no Que, que, que sí, que sí Y dieron tantas vueltas uno detrás del otro Que se hicieron un lío tremendo Y ya no sabían Quién perseguía a quién Mucho rato Y muchas vueltas después Estaban los dos tan cansados Que se tuvieron que parar Y descansar un poco ¿Sabes lo que te digo? Que ya no voy a hacer la tortilla contigo Ya no Me lo prometes Te lo prometo Me he divertido tanto con esta carrera Que te propongo que de ahora en adelante seamos amigos Pero me tienes que ayudar A coger otro huevo para hacer la tortilla Y que no corra ¿Eh? De acuerdo Nos hacemos amigos Y yo te ayudo a encontrar otro huevo Para hacer la tortilla Trato hecho Y de esta manera El cocinero y el huevo se hicieron amigos Y juntos Fueron a buscar otro huevo Que no echara a correr Para hacer la tortilla ¿Seguro que este huevo no va a echar a correr? Seguro, seguro Prueba ¿Ves? Ya te decía yo Que no se iría corriendo Pues menudo ojo tengo yo para los huevos ¡Hala! Vamos a hacer la tortilla Cuando volvieron a la cocina Entre los dos prepararon una tortilla Que tenía una pinta Pero que tenía una pinta ¡Mmm! Oye Tiene que estar riquísima esa tortilla que habéis preparado Pues claro ¿Qué te habías creído? Está para chuparse los dedos Prueba, prueba No, gracias No puedo Tengo que seguir contando el cuento Cuando terminaron la tortilla La pusieron en un plato El plato lo pusieron en una bandeja Y con la bandeja Fueron al gran salón Donde les esperaba la gran duquesa Ya estás aquí Ya era hora Hay que ver lo que has tardado Un poco más Y me como la mesa ¿Se puede saber por qué has tardado tanto? ¡Uy! ¿Y este? ¿Quién es? ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cara de huevo tiene! Es que está enfermo Bueno, da igual ¡Da igual! ¡Dame la tortilla! ¡Mi tortilla! ¡Que me muero de hambre! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí Aquí tiene Gran duquesa del... Eh... Gran duquesa del... Que no me acuerdo Ni de qué dedo Ni de qué pie Del dedo gordo Del pie izquierdo Del dedo gordo Del pie izquierdo ¡Ah, sí! Gran duquesa del dedo gordo Del pie izquierdo Debéis saber Que esta tortilla La hemos hecho Para vos Mi amigo el huevo Y yo Si os gusta Os pido que le dejéis trabajar Conmigo en la cocina Me sería de gran ayuda La gran duquesa probó la tortilla ¿Y sabéis qué? ¡Uy, qué rica está! ¡Uy, pero qué buena! Le gustó mucho Tanto Que ordenó Que desde ese momento El huevo entrara A trabajar en su casa Ayudando al cocinero A preparar riquísimas comidas Y, por supuesto Tortillas ¡Adiós! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! Sombrero Un traje nuevo Y cara De ser muy bueno Y, por supuesto De ser muy bueno Son para net De ser muy bueno Gracias.